¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y este ya es el siguiente video del gameplay de Until Dawn. Acuérdense que les había dicho que como no subí video la semana pasada, pues les debía un video. Entonces, pues nos habíamos quedado con que creo que maté al novio guapo, a Mike, lo quemé. Me arrepiento mucho de eso. ¿Qué más hice? Bueno, salvé a Hayden Penetirien y Eren, porque se la escondí muy bien. Bueno, creo que tendremos que ver el anteriormente en Until Dawn del juego. Entonces, pues bueno, pues vayamos a verlo. Anteriormente. ¡Déjenme! ¡No lo hagas! ¡¿Qué hice?! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Dios mío! ¡Hay que largarse de aquí! ¡No entiendo! ¿Qué pasó, psicópata? ¡No, es una locura! ¡Tenemos que buscar a Elsa! ¿Hola? ¡Ay, ya la escondiste! Estoy seguro de que la salvé. ¡La señora la salvé! ¡Me buscabas! ¡Emily, deberíamos buscar a los demás! ¡Mike y Jess están por ahí! ¡Ay, ellos dos se quedaron con los alces! ¡Pero que están en el refugio! ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Una torre! ¡Ay, ellos se quedaron con los alces! ¿Y qué es eso? ¿Yo qué sé? ¿Y qué? ¿Los tengo que matar? ¡No! ¡No, no, no! ¡Nunca voy a matar a un animal! ¡Ena tiene que matar a mí! ¡Si me mata, soy parte de la cadena de justicia! ¡Calmado! ¡Cálmate, niña! ¡Cálmate! ¡No nos van a hacer nada, escuincla! ¡Ok! ¡Vámonos despacio! ¡Ok! ¡Se están quitando! ¡Lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Despacio! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con permiso, amiguito! ¡Uy! 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 ¡Ey, amigos! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡No! ¡No la voy a pegar! ¡No la voy a pegar nunca! ¡Camina despacio! ¡Eso! ¡Ya, no les pasa nada! ¡No! ¡Bendito sea Dios! ¡Eso fue un poco estresante! Este juego me ha enseñado varias cosas de que nunca tienes que agredir a un animal o sea, nunca en mi vida lo haría jamás pero pues no los animales son lo que nos hacen humanos si es que no vamos a hablar con alguien por radio seguro entonces les pediremos ayuda ¿y qué hacemos mientras tanto? volveremos al refugio y recogeremos a los demás ¡Ay, no! ¡El refugio no! deberíamos quedarnos aquí en caso de que la otra persona quiera volver a comunicarse arreglemos la radio primero ¡Para arriba, niña! ¡Para arriba, escuincla! ¿Por qué te vas para abajo? ¡Ay! sigo con el problema de los controles que están como medio espinados ok esa es la torre muy bien qué bueno ya la encuentro ¡Ah! ¡Ay! ¡Es demasiada luz! ¡Ya lo veo! ¡No veo nada! ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad será un sensor de movimiento ah, aquí brilla algo muy bien, muy bien, muy bien yo digo que es un tótem de... amarillo ¿es amarillo? sí, es amarillo ok dejar la pistola dejar la pistola ¿ok? ¿quién fue? Chris creo que se llamaba Chris dejar la pistola o sea, eso es lo bueno eso es lo bueno de este juego que sí aunque tienes todo así de que todas tus decisiones tienen una consecuencia y todo eso está padre que te vayan guiando para que hagas las cosas bien porque si no ¡Para arriba, escuincla! ya no sé por qué pasa o sea, se los juro estoy caminando y así de la nada se da la vuelta o deciden no obedecerme de repente vaya, sí es mucha luz ok ya se apagó la luz bueno ah, que hay una escalera no la había visto bueno, pues vayamos esta niña no es buena con las alturas, eh ni él tampoco ay, cuervos cuervos, cuervos, cuervos ay ay, niño dejaste el hacha ay, niño y ahora ya no vamos a tener con qué defendernos bien hecho y bien hecho es que con razón tu novia se enoja de todo contigo subamos 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 y sube que sube sube y sube que sube ay, ¿por qué hay tanto viento de repente? casi estamos dentro esta niña también se la pasa quejando, eh esos dos no van a funcionar mucho tiempo bien, llegamos llegamos córrele, novio mío córrele, Matt el activo ay, me tenía tanta nieve qué bueno que le cerró qué bueno que le cerró pero dejó el hacha ok, pues examinemos qué hay aquí desaparecida Hannah Washington fue vista por última vez por la zona del refugio de esquí de Blackwood Pines Alberta entre la una y media y las 2.30 el 2 de febrero del 2014 es posible que haya corrido peligro ropa, rasgos significativos Hannah llevaba un top negro pantalones de mezclío oscuros y unas botas de cuero cafés no llevaba chamarra tiene lentes y un tatuaje en el hombro derecho ah, su tatuaje de mariposa altura 1.72 está bien alta esa Hannah, eh peso 52 kilos ojos cafés pelos castaño puede ayudarnos a encontrarla llame al 01800 busquemos a Hannah ay, si la andaban buscando a todo el mundo ay, vamos genial no hay electricidad debe haber un interrumpor por aquí o algo una caja de fusiles a ver aquí en la impresora probablemente no, ¿verdad? porque no hay electricidad no, funciona la impresora pero aquí aquí está la nada no ay ay, niña a ver ay, qué bueno qué bueno muy bien perfecto eso ay, qué bueno esa toma desde abajo no me gustó no me gustó oh, hay algo porque parecía que alguien nos estaba viendo aquí vamos una pistola super guardar pistola de dios ah, dársela dársela nos salió un tótem que se la teníamos que dar toma esto quizá lo necesites a la orden, capitán ay, él es bien bueno eso no vio muy bueno siempre le aguanta todo a su móvil y pues creo que ya no hay nada más por aquí vamos a entrar y ahora sí podemos usar la impresora que yo no sé para qué si no tenemos nada que imprimir Beth Beth Washington fue vista por última vez por la zona del refugio de esquí de Blackwood Pines Alberto entre la 1 y las 2 también entre el 2 de febrero de 2014 es posible que haya corrido peligro ropa rasgos significativos Beth llevaba una chamarra con relleno de color rosa brillante leggings negros botas de esquí y un gorro blanco unos 72 uy ahora sí a usar la radio a pedir ayuda con todo Blackwood sí hola ayúdenos hay alguien ahí ayúdenos por favor nos quieren matar hola hola menos mal necesitamos ayuda por favor hola estoy intentando establecer contacto abre el borrombos que es del condado de Blackwood sí hola hola poco estable por favor hable lento y claro ok por favor por favor ayúdenos ay dios estamos atrapados en el bosque Blackwood y hay un psicópatía dijo lento y claro estúpida necesitamos ayuda por favor hola puede identificarse por favor cambio obedecer me llamo Emily ay por dios ok soy mi nombre es Emily hola no entendemos por favor repite el mensaje cambio insistir vamos a morir por favor ay dios mío vamos a morir aquí arriba si no viene alguien a buscarnos hay un loco suelto ¿me oyen? algo activo es el sueldo de murimiento tal vez su hermanitito la recibo por favor no abandone su posición y estamos el inóperos a buscarnos en cuanto se pasa la porquesta ¿qué? ¿cuánto? ¿cuánto tardará? ¿qué? ¿qué? para 최 powinien hay alguien allá bajo hay alguien allá bajo 肚 ¿qué? ¿qué? ¿Qué era eso? No manches Eso no era el psicópata Ay no No, nos vamos a caer No, no, no No, no, no No, no No, no No Cálmate Cálmate matactivo Cálmate Si podemos Si podemos Ya voy Ya voy Novia horrorosa Ahí voy Cállate Déjame pensar No pienses idiota Solo sácame de aquí Comprensivo Todo va a salir bien No es momento para Amir Estás molesta Tienes que calmarte Todo saldrá bien No Déjame hablar No puedo más Ya deja De gritarme Y déjame solucionar esto ¿Ok? No, tú para ya ¿Por qué tienes que dudar De cada cosa que digo? Estoy harta de eso Preocupado No te muevas Sí, no es momento de pelear Esta escuinta quiere pelear Pero yo no le voy a dar Pauta para que peleemos Por favor ¿Podrías sacarme En esta maldita torre? Por favor Por favor Mandas algo Ya voy Ya voy Ya voy Salvar a Emily 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 Siempre salva a tu novia Ay salieron mariposas Salieron mariposas Salieron mariposas Cambié algo ¡Ah! ¡Emily! ¡Llorando! ¡Llorando! Creo que ya maté a mi novia Qué bueno No es como que le haya hecho mucha falta Pero bueno No es como que le haya hecho mucha falta ¡Emily! 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 ¡Qué demonios! ¡Tengo una pistola! ¡Dispárale! ¡Oh, qué estrés! ¿No estaba arriba? No lo sé, no la vi Quizá haya vuelto a bajar ¡Yo tampoco la he visto! ¡Ay, estos niños! ¡Vamos! ¡Eso pasó de verdad! ¡Diablos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se prendió esa vela? ¡Chris! ¿Qué? ¡Chris! Solo quiero decir Lo que pasó en la cabaña Sé lo duro que fue ¡Josh era tu amigo! ¡Ash, para! ¡No quiero decir! Gracias, gracias por salvarme la vida Ya sé ¡Ash! ¿Qué más iba a hacer? No podía dejar que te pasara nada No podía Ay, porque la ama Porque ella Él la ama a ella Ash, ¿estás bien? Sí, es que Estoy bien Yo sé Que tú y yo Ya eran amigos, Chris Mira esto El jarrón que la vente ¿Qué pasó aquí? No soy un médico forense Pero Parece que lo lanzaron Esta familia Tenía mucho dinero Tenían un cine En su casa Ok Ah, pues por aquí se fue La niña La jena Pero Bueno, a ver ¿Qué hay rápido por acá? No puedo abrir Mira Esto está bien Jodid No, ¿qué es plano? Qué espeluznante Un momento ¿Viste eso? Ah, que, que si vi que ¡Eso, Chris! ¡Eso! ¿Qué rayos? ¿Era eso? Era como, era como algo transparente Como un fantasma Oh, Dios ¿En serio? ¿Por qué no me crees? Dije que lo vi No vale nada mi palabra Te hemos cruzado El infierno esta noche, ¿ok? Tu mente está frita Mi mente está frita Ya, ya no sé ni qué he visto Oh, tal vez Puede ser No sé lo que vi No lo sé No lo sé yo Solo vi algo, Chris Ash, está bien Solo estás Estamos Un poco en estado de shock Ahora mismo Pero tenemos que ser fuertes ¿Ok? ¿Me entiendes? Ok Ok, Chris, novio Mejor, mejor nos calmamos ¿Nos estamos volviendo locos aquí? Es, es, es el único lugar Donde podría estar Sam Ash Desearía que fuéramos a buscar A los otros y ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si está en problemas? Ay, Dios Vámonos Vaya, entramos por una puerta Que se abrió sola Eso nunca es bueno Nunca es bueno entrar por una puerta Que se abra sola Porque Se supone que te están guiando A una trampa Puede ser Ay, ¿qué? ¿Tienes que estar bromeando? ¿Qué carajo? Ay, un glitch Ay, por Dios Qué susto ¿Chocaste contra eso? ¿No? ¿Chocaste contra eso? No lo creo Es decir, no lo sé ¿Cómo se puso todo tan loco aquí? Puertas cerrándose Y velas Encediéndose solas Y ahora ese espectro O lo que sea que pueda Me parece que ignoras Lo que de verdad Está pasando aquí No me digas Que no viste A esa figura blanca Translúcida Pasando a nuestro lado Podríamos estar en lo siguiente No estoy Imaginando nada Bueno, pues yo también Vi cosas Vi lo que le pasó A Josh en la cabaña Y eso es Lo que me preocupa Oh Chris No sé No sé ¿Sabes qué me preocupa más? Me preocupa a Sam ¿Qué le pasó? Si hay un asesino por aquí Quizá ella también Está muerta No digas eso Cállate Por favor, Chris No, yo la salvé Estoy seguro De que yo la salvé Mira, mira Mira, mira, mira ¡Vuelteas! ¿Qué? ¿No lo viste? No ¿Estabas viendo el celular, idiota? ¿Qué tuiteas? Hashtag Un puto fantasma Nos persigue Ash Cálmate ya No hay ningún fantasma aquí ¿Cómo que un fantasma? Te asustaste por lo que pasó Por favor, usen hashtag Un puto fantasma de me persigue Era un fantasma Que se parecía a Hannah ¡Se parecía a Hannah! Espera, espera, espera ¿Qué? O tal vez a Beth Por Dios, Ash ¿Qué crees que nos siguieron aquí Desde la sesión? No sé, quizá No lo hicieron Porque los fantasmas No existen ¿Ok? Ok ¿Quién nos habló entonces En la sesión, Chris? No lo sé ¿Qué hizo eso? ¿Cómo puedes salir Volando el cuadro de la pared así? Ay, tenemos que ir por allá Pero no quiero Me voy a meter aquí En mi columna De... Oh, ¿qué es eso? Mira Dime, mira, Chris ¿Se puede ver por las ventanas? ¿Ver qué? ¿Mueblecitos? No Es una escena entera Con muñecas y todo Sí Supongo que hace falta una llave Para... ¿Cómo arreglarla? ¿Para qué alguien...? Bueno, quién sabe Los juegos y sus pistas Entonces... Ah, perfecto Ahí está la llave Ah, ahí está Mira, mira, voltea Voltea Ay, Dios mío Allí, mira allí Sí la vio, sí la vio Sí la vio, sí la vio ¿A cómo que la vio? ¿No ves? Eso es... Sí, ¿no ves? No, 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 no sé Yo solo, yo solo... Esto es de locos Chris Nos enseña el camino Bueno, yo haría lo mismo que él Yo haría lo mismo que él Me emocionaría por haber visto un fantasma E iría a ver Lo entiendo Él y yo somos igual Esto es increíble Siento como si el fantasma quisiera que viera esto ¿Qué, qué? Shh Wow, 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 wow Wow, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios Es como... No es como nada Somos nosotros Escondidos y esperando a Hannah El año pasado Ah, pero Es tan preciso Es exactamente donde estaba sentada yo Y donde estaba mal Esto es obra de alguien Que estuvo ahí O de alguien O de algo que nos espiaba Tal vez sea una advertencia Creo que alguien Creo que alguien puso esto aquí Para fastidiarnos No, tiene que ser el fantasma Intenta decirnos que el psicópata mató a Hannah y a Beth Yo creo que es ese cabrón Que quiere volvernos locos ¿Por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que va a venir por nosotros también ¡Dios! ¿Qué demonios? Pues entonces que hay un psicópata Unos monstruos Y fantasmas Que nos quieren comer Esto ya es demasiado Es... Es el diario de Hannah Mamá, por fin accedió Ya están enviadas las invitaciones Voy a hacer una fiesta Odio tener que esperar Hasta el momento Ash, Matt y Sam Confirmaron su ausencia Pero sigo sin noticias de Mike Ay, es que esta niña estaba enamorada de Mike Estaba enamoradísima de Mike A ver, siguiente Ay, Dios mío Mike confirmó que vendrá Llamó a Josh por teléfono esta tarde Ay, le pone caritas y corazones Y su tatuaje de mariposa ¡Woohoo! Estaremos todos juntos aquí en la montaña 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 Y... Oh, sí, Mike Estoy tan... Ilusionada de estar con él ¡No puedo leerlo! Es tan triste, Chris Es muy triste Tengo que dejar de obsesionarme Pero no puedo Ay, pobre Esta niña sí estaba muy... Vino de por allí Vamos, vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cris! ¡Cris! Nada Pero es que sí lo viste, Chris En serio Yo vi... Vi algo ¿Dónde se metió? ¡Ey! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? No es tan fijo como muchas cosas de aquí Es un catálogo de focos industriales Eso es tan extraño Mira Lámpara original para proyectores RB Lámpara con casquete Unas tirejas Ah, ¿Cris? 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 ¿Cris que es ese sujeto? Pues eso tendría sentido, supongo No me gusta que me observen ¿Mejor? Vete al diablo Ahora está mejor Cuando parecía que no podía dar más miedo ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué fue eso? Espera, hay otra habitación por aquí ¡Es enorme! Chris No sé si quiero seguir adelante ¿Dónde? ¿Dónde demonios estamos ahora? ¿Es una broma? ¿Sabías que esto estaba aquí? Esto, esto es como otro hotel diferente No sabía ni que existía No creo que pueda aguantar esto más Sí, yo Yo también estoy casi al límite Yo tan solo quería Olvidar completamente el año pasado Honestamente No sé qué pensaría Hana que hacía Sí Bueno Ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado Genial Entonces básicamente Me estás diciendo Que pusimos a una amiga vulnerable En una situación terrible Que esencialmente Le hizo huir para siempre Si hubiera sido tú ¿No habrías hecho lo mismo? Bueno ¿A nadie le gusta ser el bufón? A la gente no se burla de mí En tu cara ¿Qué? Chris La hicimos quedar como una estúpida Frente a todos sus amigos Y el chico que le gustaba En serio no hay nada peor para alguien ¿Sabes qué? No ¿Tash? No, ya estoy harta No seguiré adelante con esta pesadilla, Chris Ashley Lo entiendo, ¿ok? Yo también estoy asustado Pero si Hana está ahí abajo A solas con un psicópata Y nos vamos Sería como matarla a nosotros mismos Maldita sea Ashley, vamos ¿Por qué siempre tienes razón? Yo siempre tengo razón Ok Pero cuando la tienes La tienes No quiero tenerla Quiero largarme No Debemos encontrar a Sam Vamos ¿Por qué? No 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 Gracias. Cris, todo esto me da muy mala espina. ¿De qué hablas? No tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? Nada de esto, el psicópata, las locuras que estamos viviendo. Es como si pasáramos algo por alto, algo que le daría sentido a todo. Sé lo que quieres decir, pero vamos. ¿Quién sabe qué podría hacer? Sí, tienes razón. No, 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 no. Gracias. 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 Ay, Dios, me encanta. Ay, Dios, ¿crees que todo esto sea suyo? A menos que a los Washington les gustara hacer cosas raras en su tiempo libre, diría que sí, tal vez. ¡Ay, no tiene que ser una broma! ¡Voy a vomitar! Esto no puede ser para comer. ¿Por qué diablos está aquí? Parece una maldita película de terror. Aquí estamos. ¿Qué carajos es esto? ¿Una puta lista negra? ¡Dios mío! ¿Qué carajos es esto? ¿Hola? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Pues nada, espero que ahora sí me deje grabar mi teléfono, el gameplay, porque tal parece que está conspirando contra mí para que no grabe. Entonces, recemos, recemos porque sí me deje grabar. Ya vamos a terminar. Continuar. No se lo espera. No se lo espera. Ahora está tan muerta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Wow! Olvidé que estabas tan dispuesta. Arrepentida, sí, sí, estoy arrepentida. Esto es horrible. ¿Qué me lo se acomoda mejor a ustedes? Qué mal me siento. Pues parecía que estabas gozando. Esa es la peor parte, ¿no? Solo estábamos bromeando. Iba a ser divertido. Sí. No quiero volver a ver este video jamás. ¡Crees, crees, crees, crees! ¿Qué está pasando? Ash, Ash, cálmate, ¿sí? Ya no puedo más. Fantasmas, los videos y todo flotando. Solo cálmate. ¿Por ahí? Escúchame un momento. ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy asustada ahora. Alguien nos quiere volver locos. Piénsalo bien. Los fantasmas no usan cámaras de video. Ni juegan a nada. ¿Y quién montó todo esto? En serio, quiero saberlo. No lo sé. Quizá la misma persona que te ató y mató a Josh. Sí, claro. La misma persona que podría tener a Sam ahora mismo. Quizás tengas razón. Desearía no tenerla. Sí, es que él está montando todo esto, estoy seguro. Bueno, nada más vine a explorar aquí, rápido, a ver qué había. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, novio. Nada más déjame ir a ver qué hay por aquí y qué hay por aquí. Siempre vayan hacia la cámara porque hacia donde está la cámara puede haber cosas escondidas. Ay, mierda. Mira eso. Pero no pudo haber sido la niña. Quizá de Sam. Yo la salvé. Ok, déjame ver si puedo. La tengo, pero... Diablos, ¿cómo pesa? Ten cuidado. Tienes que entrar, Ash. No puedo aguantarla. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos. ¡Chris! ¡Rápido! Creo que vi a Sam por ahí. Ash, ¿estás segura? No lo sé, pero vamos, deberíamos comprobarlo. Pues estoy seguro de que quien está sangrando pasó por aquí, así que tenemos que ir ya. Uy, 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 uy. Seguir a Chris, seguir a Chris, porque si me voy sola... Ok, sí, tienes razón, ya voy. Sí, cuando estén en una situación de pánico, nunca se separen. Nunca se separen. Todo empieza cuando los amigos se separan y ya, valió. ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Por qué iba a querer a alguien enfriar este sitio? Ya es del lado. Solo Dios sabe lo que pasa por la cabeza de este hombre, Ash. Y entonces sí está todo montado, o sea... Hay más marranos. ¡¿Qué pasó, Sam?! ¿Sam? La escuché. Tiempo, tiempo, déjame ir a ver antes que hay por este lado. Solamente es un momentico, un momentico rapidísimo. Ah, mierda. Ok, muy bien. Vamos a regresar por la poquita del novio mío. Gracias, gracias. Ahora vente por acá, por acá, por acá. ¿Qué hay ahí? ¡Ay, Chris! ¡Ay, no! ¿Hola? ¿Sam? ¡Ay! Sí la atraparon. ¡Sam! ¡No lo... ¡Carajo! No lo entiendo. ¿Es un maniquí? ¡No, sí, eso ya lo veo! ¿Por qué está vestido como Sam? ¡No lo sé! ¿Por qué habrán vestido a un maniquí como Sam? ¡Chris, no sé y estoy empezando a asustarme! ¿Dónde está Sam? ¡Ay, agua! ¡Esto es de locos, es de locos! ¡Ay, mierda! ¡Atrás! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Aquícate de mí! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Vive! ¡Y aprende! ¡Ay, qué fregadazo le dio a la cariña! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Ash! ¡Ash! ¡Dios, Ash! ¿Pero qué te hizo? ¡Creo que me golpeó! ¡Carajo! ¡Voy a rentarme la puta cara! ¿Qué es esto? ¡Es él! ¡No, Chris! ¡Es el tipo que mató a Josh! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Asesinos de mierda! ¡Pero es un monstruo! ¡Mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! ¡Todavía no estoy preparada para morir! ¡Nadie va a morir! ¡Ojalá pudiera decirte que eso no es justo! ¡Había un tótem! ¡Había un tótem y una pistola que la tenemos que dejar! ¡Ya es tarde! ¡Chris, ya no importa! ¡Anda, dímelo! ¡Ya! ¡Siempre estamos evitando el tema y ahora hemos perdido todo! ¡Ashley! ¡No hemos perdido nada! ¿Qué quieres decir? ¡Cada segundo que pasé contigo es lo único que he querido hacer con mi tiempo! ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debí decirte lo que sentía. ¡Chris, no! Ashley, te juro que al salir de esta... ¡Oh, Dios! ¡Ashley, no te acuerdas! ¡Yo no te dejaré morir! Saludos mis pequeños especímenes. Tengo mucho miedo, Chris. No lo tengas. Deberías señalarlo, Ashley. Porque aquí está el detalle. Chris ya tomó una decisión fatal hoy. Y ahora deberá tomar otra. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para matar a Ashley o para suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. ¿Qué iba a hacer eso? No seas tonto, Chris. No, por Dios. Dejarla. Dejarla. No voy a hacer nada. No, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. El totem me dijo que dejara la pistola. ¡Ay, pero ahí vienen las sierras! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, Dios mío! ¡Ay, no! Igual es que también me matan a la niña. ¡O me matan a mí! ¡O me matan a mí! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Ha sido demasiado lejos. ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No ves que este porno de tortura ha ido demasiado lejos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes a jugar a ser Dios con la vida de esta gente que te hace ser tan especial? ¿Eh? Fíjate, si el psicólogo es el psicólogo del malo... ¡Tienes un problema! ¡Un puto problema mental! ¿Qué carajo les hiciste? ¿Eh? ¿Pero qué carajo les hiciste? ¡Psicópata! ¡Psicópata! ¡Ah! ¡Bueno, gamers! Pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Bueno, y perdón porque mi celular de repente le daba por dejar de grabar. Entonces no sé qué pasaba. Entonces no sé qué pasaba. Pero, muchas gracias por haberlo visto. Y si quieren que siga subiendo más videos como este, denle manita arriba y suscríbanse. Suscríbanse para que yo pueda seguir subiendo más videos. Pónganle este video a alguien a quien le gusten mucho los videojuegos. Y si le gustan los videojuegos de terror va a estar mucho mejor. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. No tengo día de subir videos. Solamente un día los subo random y ya se sube. Y pues nos estaremos viendo por aquí la próxima semana. De nuevo lo repito, la próxima semana aquí en YouTube. Que tengan dulces sueños. Bye, bye. Bye.